1º de mayo de 2021. Estamos buscando un cuarto con dos habitantes y algunas facilidades. Por ejemplo, pre-parking, viajaremos de Madrid en el barrio, el pool de la pared, el wifi, etc. Ok, que sepáis todos, chicos, como lo ha leído Ramón muy bien, la palabra wifi en inglés se dice wifi. No podemos ir a un hotel y preguntar, por ejemplo, do you have wifi? Porque no nos van a entender, se van a quedar mirándonos con una cara un poco rara. Wi-Fi, como ha dicho Ramón, Wi-Fi. Venga, seguimos. We are going to use booking.com webpage. And we have these two options of accommodation. Ok, os recuerdo muy bien, Ramón, que este punto com, este punto se lee dot, D-O-T, dot, dot com. Muy bien, booking.com webpage. And we have these two options of accommodation. Bueno, ¿por qué usé esta palabra de accommodation y no utilicé hotels? Porque puede ser cualquier tipo de enojamiento. Correcto, en este caso, en un primer lugar os puse un hotel, el cookbook, y en segundo lugar os puse un apartamento. Ok, vamos a leer entonces, Ramón, nuestra primera opción. Dice first option, ¿qué me dice ahí? First option, cookbook, gastro, boutique, hotel and spa, hotel. Ok, vamos a hablar ahora de un hotel. Mirad, esto es una captura de la página web booking.com. Supongo que la mayoría de vosotros la conocéis, supongo, ¿no? ¿Hay alguien que no la conociera por ahí? Entonces la conocéis. ¿Habéis hecho alguna reserva a través de booking? Es muy típica esta página web. No, la he hecho. Sí, yo la he usado mucho. La habéis usado mucho. ¿Quién no la conocía? Yo no la conocía. Yo, Toña. Toña, tú tampoco la conocías. ¿Para reservar las vacaciones, qué bajáis? ¿A la agencia del corte inglés de abajo a vuestra casa o cómo haces? Bueno, normalmente viajo por la Comunidad de Madrid para mayores de 65 años. De 55 años. Ah, vale, claro. De igual con esto de organizado. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Y tú, Antonio, qué utilizabas? Yo no digo que ella, pero únicamente de mayores de 65 años. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, chicos. No, yo 55 años. Muy bien, chicos. Ok. Vale, bueno, pues ahora ya conocemos una página nueva, entonces. Con este ejercicio se trata de que aprendierais a utilizar esta página, que es, yo creo que, la más usada en español, de las más usadas, de hecho. Ok, bueno, pues esta es una captura. Aquí nos dice, esta es una captura de la propia web y aquí nos dice la información sobre este hotel, ¿no? En primer lugar nos dice Great for two travelers, ok. Aquí nos dice la ubicación, Great Location. Y si nosotros pinchamos ahí en Show a Map, pues nos mostraría el mapa. Y luego aquí arriba tenemos un botón para reservar. Muy bien. Bueno, esta sería la categoría del hotel. Y un poquito más abajo, que ya no hice captura, me diría la puntuación. Venga, vamos a leer sobre el cookbook. Ramón, cuéntanos. Ok, Wi-Fi. Bueno, de aquí entendemos todas las palabras. ¿Hemos tenido que buscar alguna? ¿Podéis quitaros el mute para decirme? Que si no, no se escucha nada. Si no, entonces dejáis eso. Me está intentando... Creo que es María. María, acércate más al micro, que te vimos muy bajo. Es que yo sí he tenido que buscar más de una. ¿Cuál? Dime, María. ¿De este párrafo cuál has buscado? A ver, pues por ejemplo... A ver, espera, que lo veo antes en el cuaderno. Cuarter. Cuarter. Muy bien. Del centro histórico. Muy bien. Feature. Tampoco sabía lo que era. Feature. Feature. Ok, eso está abajo. Vale, ahora lo vemos. Ok, en este párrafo bien todo, ¿no? Pero buscándolo pues se entiende, claro. Vale, vale. Lo entendéis todos. Ok, sigue Ramón. The spacious rooms... The spacious rooms features a terrace and use of Peñomo de Ifach Natural Park. A pre-made spa circuit is also available and an extra cost. Ok, pronunciación de tres palabras, tú las has dicho bien Ramón, pero bueno, quiero decírselo a los demás compañeros. Future sería la primera palabra. Future, ¿qué significa, María? Future. ¿Qué buscaste? Sí, pone que tiene, que cuenta. Eso es. Y future además no es solo que tiene o que cuenta, sino es lo más destacado, ¿no? Future es como su característica principal. Muy bien. Future. Y léelo todos conmigo en casa. Future. 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 Eso es. Ok, la segunda palabra que hay que saber pronunciar es esta, que se dice private. Private. Nada de private. Private. No hay nada de eso. Private. Private. Ok. Y la tercera palabra que también es difícil, available. Available. Disponibilidad o disponible. Available. Available. Copiadla así. Available. Available. Así lo pronunciaríamos esa palabra. Ok. Perfect. Seguimos, Ramón. Perdón. ¿Puedes repetir la palabra de French? ¿Cómo se pronuncia French? Future. ¿Es correcto? Future. Es casi como futuro. Future. Ok. Future. A terras and views of Peñón de Fat Natural Park. Ok. Seguimos, Ramón. The Hotels Lobby Bar offers light coffee and other drinks. The Fun Dining Restaurant serves Mediterranean cuisine. And the Hotels Other Restaurant serves a variety of international dishes. Ok. Variety. 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 Ok. De aquí, ¿qué hemos buscado de este párrafo? ¿Lo entendíamos todos? ¿Lo entendemos todos? ¿Lo entendíamos todos? ¿Lo entendíamos todos? Fine Dining. Fine Dining. Fine Dining. Fine Dining. ¿Qué es Fine Dining? Porque ya cuando he visto es Alta Cocina. Muy bien. Alta Cocina. Muy bien. The Fine Dining Restaurant. El restaurante de Alta Cocina. Ser's Mediterranean Cuisine. Acordaos que estamos ante un gastro-hotel. Un hotel gastro. Gastronómico gastro-hotel. Entonces, de Alta Cocina. The Fine Dining Restaurant. Ok. ¿Alguna otra palabra por ahí? Toña, puedes preguntar lo que quieras, ¿eh? Que si tienes por ahí alguna duda lo puedes preguntar. Sí. Offers. No sé qué significa. Ofrece. Offers. Ofrece. Ah, vale. Ok. Gracias. Muy bien. Vale. Seguimos. Ramón, The Cookbook. The Cookbook Gastro-Boutique Hotel and Spa is 2 km from the beach and about 500 m from Salinas Stalker Lake. A golf course can be found within 10 km of the property. Benidorm is about 25 km away. Couples, particularly, like the location. They rated it 8.3 for a two-person trip. Ok. Ok. Antes, cuando hemos leído ese punto com, era dot com, D-O-T. Y aquí lo vamos a leer punto como ha dicho Ramón. Muy bien. 8.3. 8.3. ¿Y cuál era la otra manera de decir punto? En un dictado. Como decíamos punto. Ya no nos acordamos de los dictados. Stop. Stop. Es como parada. Punto. Stop. Tres maneras de decir punto. Punto en direcciones web, dot, en cifras, 8.3, 8.3. Y en un dictado o algo que estemos dictando, pues stop. Ahí sería. Algo que esté escrito, ¿no? Ok. Stop. Muy bien. Ramón, vamos a leer las facilities. Most popular facilities, one swimming pool, facilities for disabled rest, spa and wellness center, room service, free wifi, wifi available in all areas, free parking, bar, fabulous breakfast. Ok. Perfect. ¿Y qué nos dice más aparte? Good for couples, the rate of facilities, 8.8 for two persons in state. Ok. Good for couples. ¿Qué significa eso, Ramón? Bueno, para parejas. ¿Y luego qué nos dice? Ideal para parejas. Muy bien. ¿Luego qué nos dice? Day rate. Que alcanza las instalaciones 8.8 para estancia de dos personas. Eso es, que puntúan las parejas, puntúan las instalaciones con 8.8. Facilities, chicos, instalaciones. Otra palabra que os tenéis que saber. Facilities. Bueno. ¿Todo lo hemos entendido? Golf course, pues campo de golf, ¿no? Por contexto lo podemos sacar perfectamente. A golf course can be found within 10 kilometers of the property. Ok. Muy bien. Muy bien. Pues nada. Ese ha sido nuestro hotel. Vamos a leer la second option. Y esta nos la va a leer Ascen. Muchas gracias, Ramón. Perfecto. Ascen. Second option. Second option. Bueno, este apartamento tiene un nombre que he traducido. Fijaos, el alojamiento en Booking se llama precioso apartamento en primera línea, con Wi-Fi parking, vistas impresionantes. Y yo lo he traducido así. Nice beachfront apartment. ¿Qué significa esto de beachfront? Lleño de la playa, ¿no? Lleño de la playa, frente a la playa. Frente a la playa. ¿Y cómo traducimos nosotros todo eso? Primera línea. En primera línea. En primera línea. Cuando nosotros veamos beachfront, vamos a traducirlo como en primera línea de palaña. Beachfront. Ok. ¿Y stunning qué es Ascen? Preciosas vistas. Muy bien. O impresionantes. Muy bien. Correcto. Preciosas o impresionantes vistas. Ok. Venga. Seguimos entonces. Vamos a leer qué nos dice de este apartamento. ¿Qué es Ascen? 2.5 kilómetros. So, Afenio del bus, natural bus, incaile. Night is the strong apartment. Stanley earths offer accommodation with a kitchen. These different properties offer access to water gas. Ok. Offers access to a terras. Ok. ¿Bien esto? ¿Todo bien? ¿Sí? Venga. Seguimos entonces. The apartment comes with a flat screen, TV, and roof and doors. This is private parking. Private. Private parking is available at the apartment. Ok. Nearest. Nearest. ¿Qué es esto de nearest? Nearest. El más cerca. Muy bien. Airport. Vamos a leerlo así. Airport. ¿Vale? Airport. The nearest airport is Alicante Airport. Muy bien. Y la última. This is... This is our west. A table, 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 part of town. According to independence. Ready? Ok. Tanto Ramón como tú, esta uno se lee. Guests. Guests. Ramón también lo había dicho antes con un y no se dice west. Se dice guests. Que quiere decir clientes o invitados. En este caso sería clientes. Bueno, pues vamos a leer las instalaciones. Facilities. ¿Qué nos dice? Most popular facilities. Free parking. Pesas a hardware. In front. Light. Terras. ¿Cómo se dice ascensor? Light. Lift. Eso es. Lift. Lift. Muy bien. Ascend. Eso es. Entonces, ¿Hemos entendido todo lo que nos dice aquí de este apartamento? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Lo hemos entendido? Bueno. Venga. Pues vamos entonces a ver... Vamos entonces a comparar precisamente estos dos alojamientos. En primer lugar, The Cookbook Astro Boutique Spa Hotel. Y ahora vamos a comparar también Nice Beachfront Apartment Standing Views. Bueno, estos dos sitios. Uno es un hotel. Uno es un apartamento. Y están en distintas partes de Calpe. Vamos a empezar con las preguntas. Vamos a ver. ¿Quién de vosotros ha encontrado el precio de los dos? Sé que muy pocos. Porque al poquito tiempo de yo poneros esta actividad, el jueves, yo creo que el viernes o el sábado ya estaba reservado. Igual fue alguno de vosotros el que lo reservó para estas fechas. Pero el precio estaba... Porque estaba en una guía disponibilidad. El precio sí que consta. Sigue. Sigue. Pero porque lo has pillado para otro día, ¿no? Lo miraste para otro día. No, no, no. Para esa fecha. Pero, o sea, ponía que no había disponibilidad, pero los precios sí que aparecían. Ah, sí te aparecían. Pero bueno, seguro, María. Los precios eran de otras fechas. Claro, yo creo que los precios eran de otras fechas. ¿Alguien ha pillado los precios para esa fecha en concreto, del 30 al 1? Yo. Yo creo que era el primero era el... el... el 89. No. No. 89. 89, el apartamento. No. No, el... Pues, vale. No hay ni ti. Venga, ahora vamos a ver. Vamos a preguntar a Elena, que es la primera. Vamos a ver. Vamos a preguntar a Elena. Elena, ¿estás por ahí? A ver, sí, dime. Poneos los demás el router. El mute, porfa. Y vamos a preguntar a Elena. Elena, leemos la pregunta. A ver qué nos ha dicho. A ver. Which one has the best... No, no, no. La primera, la primera, la primera. Ah, vale. Compare... 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 Compare this... Accommodation... Accommodations... 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 Which one is cheaper? ¿Cómo que on? ¿Cómo se lee eso? One. Eso es. Which one is cheaper? One is cheaper. You have to copy the price from the 15th April to the 15th April to the 15th May 2021, one night only. Venga. Chico, this is the link where you can see the price. The prices. The prices. Pay attention online only to accommodate. Ok. Pay attention only, no online, only, only on these two accommodations. Only. Eso es. Si vosotros pincháis aquí... Uy, ahora no me pinchan. Jolines. Entonces, si vosotros pincháis aquí, se os abría la página de Booking, ¿no? Y ahí os ponía, pues, un poco los hoteles que había. Entonces, vosotros tendríais que haber buscado el de Cookbook, que me salió a mí en este caso en cuarto lugar, y tendríais que haberlo comparado con el apartamento. Entonces, Elena, cuéntanos, which one is cheaper? The cheaper accommodation is the apartment, each cost is the KT4, but the haven, available, availability. Availability, ok. A ver, un momento, que lo estoy copiando. Is the apartment. Ok. The cheapest one. Estamos haciendo un superlativo, y tengo que terminarlo en EST. Tienes que ponerlo así. Cheapest. El más barato es el apartamento. Y ahora nos has dicho, but... Sí, es, but they haven't... Ok. Vamos a poner... Availability. Ok. It hasn't, no tiene. O it doesn't have, o mejor vamos a ponerlo así. Pero ellos no tienen disponibilidad available. Ok. Para esa noche, es for the night. Ok. For nothing. Ok. Para esa noche, ok. But it doesn't have availability. Ok. No tiene disponibilidad. Muy bien. How much... Pero esta vez tiene la palabra de available, que no consigo... Availability. 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 Así se dice. Availability. Disponibilidad. Ok. How much is the price of the apartment? Other night. ¿Sigo yo? Sí. Dime cuál es el precio del apartamento en otra fecha. En otra... Por noche. Ay, pues es que... No lo has pillado. ¿Alguien ha pillado? How much is the price of the apartment? Pero sí, sí, quedas con la miranda. Lo que pasa es que no... ¿Cuál es el precio del apartamento? One night. Eighty euros. I don't think so. Eighty euros. Es mucho, eh. Estamos hablando de una noche. Una noche. ¿Cómo? Dime, María Jesús. Sixty euros. Ok. ¿Solo os sale 60 euros? ¿Es lo más barato? Fifty-eight. Fifty-eight. Y fifty-four también. ¿Os han salido todos esos precios? Fifty-three. Pero yo creo que fifty-three es with no cancellation. Sin cancelación. Y creo que sesenta es free cancellation. Si no me equivoco. ¿Alguien ha visto esa diferencia? ¿Quién dice que yes? Mirad. Voy a irme al apartamento. A ver. Me voy a ir al apartamento. Pincho para eso ahí. ¿Vale? Y me dice agotado. ¿Vale? Me dice agotado. Que supongo que es lo que os habrán puesto a vosotros. Y ahora mirad. Yo voy a seleccionar otra fecha. Del veintinueve al treinta, por ejemplo. Que es el día anterior, ¿no? Del veintinueve al treinta tenemos... ¿Dónde está aquí? Fifty-nine. Ah, aquí está. Fifty-nine. Fifty-nine euros. Fifty-nine que son cancelación gratis. Y fifty-three que no tiene cancelación. ¿Veis que pone no reembolsable? Fifty-nine. Mirad. A ver, chicos. ¿Veis que aquí abajo pone apartamento de dos dormitorios? No reembolsable. ¿Lo veis? No cancellation. Y pone cincuenta y tres. Fifty-three. Y yo me voy arriba. Y with free cancellation, con cancelación gratis, ¿cuánto cuesta? Fifty-nine. Fifty-nine. Estoy pagando un poquito más para asegurarme de que si me restringe el salir de la Comunidad de Madrid, no tengo que... lo puedo cancelar. ¿Lo entendéis esto? Vale. Nadie lo había cogido así, en serio. Sí, pero yo encontré el precio de cincuenta y cuatro por el cincuenta y cuatro. Sí, bueno, puede ser que para otra noche en vez de cincuenta y tres fuese cincuenta y cuatro, en vez de cincuenta y nueve fuese sesenta. Hay veces que fluctúa el precio, es normal. Pero quiero que pongáis eso. Vamos a ponerlo así. Entonces, vamos a ponerlo así. Fifty-nine euros. Voy a quitar todo esto. Voy a borrar todo esto. Que estaba bien, pero os lo pongo aquí para que veáis la diferencia. Fifty-nine euros. Free cancellation. Y fifty-three euros, no cancellation. Esa es la diferencia entre uno y otro. Vale. Y ahora quiero que me digáis el precio del cookbook. Elena, how much is the cookbook? ¿El precio de...? Del cookbook. Vale. El precio era... One hundred... Seventy-eight. One hundred and seventy-eight euros? La habitación que yo hubiera elegido. Ah, vale, 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 vale. Y no era más barata. Vale, vale. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Which room did you choose? Which room did you choose? ¿Qué habitación cogiste? O mejor que si era una... ¿Te acuerdas? La una que tenía... Me acuerdo, vamos a ver, cuando lo dije. Vamos a... Pero me quedaba mejor. Tenía espalda y tenía la cursi. Tenía... Ah, vale, vale, vale. Ok. Vamos a meternos, a ver si puedo lograr... A ver si puedo buscar la habitación que era. Vamos a meternos en el cookbook este. Bueno, si me acuerdo. Si os parece, yo te digo lo que cuesta. Venga, dínoslo. A ver. Sí, pues, vamos. Eh... Ah, es esta. Junior Suite. Junior Suite. Es esta. Es esta la que pillas, te la de 178. Dinos qué tienes. A ver, he puesto... But, have... Both, but es ambos. No sé cómo se llama. Ok. Both, both... Both have... Both abilities. Each price is... One hundred seventy eight. Uh-huh. Esto tampoco se llama... Enuncia, en tous. ¿Qué quieres decir? Each is más expensive. Ok. But... ¿Qué quieres decir ahí con tous? No sé qué es eso. Pues... If you know... Es más caro. O su precio es decir... Es más caro. Ok. The hotel is the most expensive one. Es más expensive. Es más caro. Ok. Si quieres poner... Si quieres hacer un comparativo, tienes que poner... The hotel is more expensive than the apartment. Uh-huh. ¿Vale? Porque tú has escogido la de 178. Ok. En cualquier caso, si cogemos la normal, la habitación normal, que no sea Junior Suite, Double Room, the price is ninety-eight euros. Ninety-eight euros. ¿Lo veis ahí en la web? Ninety-eight euros. Ok. With free cancellation and breakfast. Free cancellation and breakfast. ¿Veis aquí que pone cancelación gratuita y desayuno incluido? ¿Lo veis? Sí. Venga. Pues eso también era importante remarcarlo. Porque bueno... La palabra que yo decía es aunque. Ok. Although. Although. Así se lee. Although. Although. It is more expensive for online. No. Only. Only. Night. Ok. Muy bien, Elena. Perfecto. I prefer the hotel because it has a spa. Sí. How to cuisine. No sé cómo se dice alta cocina. Ok. Fine dining. Fine dining. Lo que hemos visto antes. Fine dining. Sí. Uh-huh. And on one kilometer. From the historic center. Ok. And here's of the rock of the IFAS. Ok. Is near Peñón de Ifac. Ok. Muy bien. Muy bien. También. Perfecto. Has dicho que prefieres el hotel. Esta Elena nos ha dicho que prefiere el hotel porque tiene más comodidades o mejores instalaciones. Está más cerca del centro y eso, ¿no? Es lo que nos has dicho. Y tiene vistas preciosas al Peñón de Ifac. Hay vistas preciosas al Peñón de Ifac. Ok. Muy bien, Elena. Perfecto. Los demás. Tenéis que tener más o menos algo así, ¿no? Pues eso. El precio de uno, el precio de otro y decir cuál es el más barato. Yo diría, the cheapest one, es lo que os he puesto antes, is the apartment. Ok. Vamos. Muy bien, Elena. Vamos con la pregunta 2. Dice, which one has the best facilities? Y esta la va a hacer, por ejemplo, no sé. Isa, which one has the best facilities and why? Quítate el mute, Isa. Isa se ha ido al servicio de la mujer. Pobre. Bueno, pues nada, pues María Jesús. Which one has the best facilities? Hola. Hola. The UK Book, Nastro Boutique Hotel and Spa Hotel has better facilities because it has one swimming pool. Facilites for disabled guests. Ok. Spa and wellness center. Uh-huh. Food service. Free Wi-Fi. And available in all areas. Bar, fabulous, 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 best bar. Ok. Ok. Fabulous breakfast. And bad, fabulous breakfast. Ok. Eso es. Muy bien. Muy bien. O sea, para ti tiene, el que mejores instalaciones tienes es el hotel porque tiene, pues eso, piscina, spa y todo esto que nos has dicho. Muy bien. Muy bien, María Jesús. Ok. Vamos a coger a Merche. Merche. La misma pregunta. Which one has the best facilities and why? And why? The Good Book, Nastro Boutique Hotel and Spa Hotel, is the hotel with the best facilities. Ok. Perfect. It has more services. More services. Ok. Services. It has swimming pool. It has swimming pool. Facility for. Disciple guest. Guest. Disciple. I drink. Ok. It has other important services. Ok. And fabulous breakfast. And fabulous breakfast. Breakfast. Sí. ¿Ya? Ya está. Muy bien. También, Merche. Perfecto. Es lo mismo que nos ha dicho María Jesús. Muy bien, chicas. Ok. Third question. Dice, which one? Do you think that has the best location and why? Olga. Yo. Hola, buenas tardes. Good afternoon, Olga. Olga. Pues tengo que decirte que esa no la tengo hecha, eh. ¿Cuál tiene las mejores críticas? No. Location. Location. Ah, which one? Vale. Estamos en la tres. Which one has the best location? The apartment. The apartment. Why? It's in front of the beach. Ok. The apartment is beach front. Está en frente de la playa. Ok. Muy bien. Muy bien, Olga. Para ella, para Olga, ella prioriza el que esté en frente de la playa, más que a lo mejor esté más cerca del centro. Oye, cada uno prioriza lo que quiere. Muy bien, Olga. Ahora, para Paco, esta misma pregunta. Paco, which one do you think that has the best location and why? Ok. The apartment has the best location because it's in front of the beach. Because it's in front of the beach. Because it's in front of the beach. There are several views from the terrace of the apartment. The cookbook is inside of the city. Ok. The cookbook is inside of the city. Ok. Muy bien, efectivamente. Pues para Paco también prioriza. Paco también prioriza antes el que esté en frente de la playa a que esté en el centro de la ciudad. Muy bien, Paco. Vale. ¿Alguien ha puesto algo distinto en esto? En plan que priorice más la localización del centro, que esté más cerca del centro, tal, que nos diga. A ver si ha puesto alguien algo distinto. No, ¿habéis puesto ninguno? Bueno, pues nada. Ok. Antonio, which one has the best reviews? Quítate el mute, Antonio. E Isa, no sé si ahora me está oyendo. Isabel, ¿me oyes? A ver, ya tengo el mute que ha quitado, ¿se me oye? Sí, sí, perfecto. Vale. Yo es que no he podido entrar con el texto en la página porque conocía un poco esto y lo manejo bien, pero bueno, con las otras citas que me has dado, pues he tratado de responderlo. Venga. Venga. According to the information in the website, the third has 8.8. 8.8, the cookbook, ok. Ok. The another apartment, I don't know, no, 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 no. Ok, ok, ok. We don't have any information about the apartment, about the reviews of the apartment, the apartment has no reviews. No tiene, no tiene comentarios, ¿no? No tiene comentarios, ¿os habéis fijado? Que no tienen... Claro, efectivamente, eso es, es lo que nos dice Ramón. No tenemos información del apartamento porque, a ver, ¿dónde está? Porque es nuevo, o sea, lo han puesto hace poquito. Mirad, voy a intentar ir hacia la zona de opiniones y es que no hay ninguna, no hay ninguna, no hay ninguna. ¿Vale? No hay ninguna. Entonces no puedo decir nada. Sin embargo, si yo quiero irme a las opiniones del hotel, mirad que tenemos aquí arriba, ¿veis? Pincho y tenemos 421. ¿Lo veis? Y tenemos muchos y es efectivamente lo que nos ha dicho Antonio, un 8.8, 8.8 reviews. Ok. Venga, ¿quién más quiere responder esta pregunta? Por ejemplo, yo qué sé. María José, ¿qué has puesto tú en esta pregunta? Which one has the best reviews? No lo he hecho porque como no he encontrado el otro hotel, no he hecho nada. O sea, he empezado a mirarlo bien lo del primer hotel, pero el otro no. No lo habías encontrado. Vale, ok. María, ¿qué tienes tú? Which one has the best reviews? Sí, lo he puesto. I prefer the apartment because it is for use on night. Ok, espérate un momento. Hablo de la anterior pregunta. Which one has the best reviews? Ah, vale, perdón. No lo has contestado tampoco. No, pero a ver, lo contesto, lo intento. Venga. Con... ¿Cuál es el mejor que está clasificado? No te oímos, María. Pégate el cable. No, yo creo que es por el cable porque el mundo lo tienes puesto. O sea, lo tienes quitado. A ver el cable. Mira a ver si está bien conectado o se te ha desconectado. No, no te oigo. ¿Vosotros oís a María? No. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vale. Venga, perdón. Bueno, a ver, es de orden en Cookbook, el best... Has, best, has the best. Has the best reviews. Ok, the cookbook has the best reviews. Tiene las mejores, the best reviews. De apartment, no has... No, no has no. No has no se puede decir. Doesn't have. Doesn't have. Doesn't have. Eso es. Doesn't have any review. Ok. Dan verde, rate. Ok. O rat, como se dice. Rate. Ok. Rate. Vale. Ok, María, seguimos contigo. Which one would you prefer? The cookbook or the apartment? And why? I would prefer the apartment because it's for use on night. Only one night. Ok. You prefer the apartment because it's only for one night. Solo por... Pues porque es solo por una noche, ¿no? ¿A eso te quieres referir? Ok, María. Perfecto. Vamos a ver qué opina Paz. Paz. Which one would you prefer? The cookbook or the apartment? And why? I prefer the cookbook because of the accommodation. Because of the accommodation? Because of the accommodation. ¿Qué quieres decir ahí? No, pues que prefiero el cookbook porque tiene mejores condiciones, instalaciones. Ok, facilities, no accommodation. I prefer the cookbook because of the facilities. Y tienes que poner be. Because of the facilities. Porque nos acordamos de esto de que because... Because iba seguido de una frase. Por ejemplo. I am stupid because I love it. Soy tonto porque me encanta. Veis que aquí pongo because más una frase. Sin embargo, en esto que está diciendo Paz, dice because of the facilities. Entonces, pongo because of más un sustantivo. Because of más sustantivo o because a secas más una frase. Por ejemplo, I prefer the hotel, prefiero el hotel, por las instalaciones. Because of the facilities. Because of the facilities. Veis que sería el caso de because of más sustantivo. Because of plus noun. Esa es la diferencia. Cuando tengo que poner because y cuando tengo que poner because of. ¿Esto os queda claro? Vale. No es lo mismo ponerlo con una frase detrás o con un sustantivo detrás. Entonces, ahí tendría que ponerlo con because of. A ver, ¿quién me ha levantado la mano? ¿Toña? Yo, Toña. Dime. ¿Puedes repetirlo otra vez, por favor? Sí, claro. Además, lo voy a hacer en limpio. Uy, no. Esto no. Lo voy a hacer en limpio. A ver. Mirad. Because. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Because. ¿Qué significa? Porque... Porque en contestación a why. Muy bien. Porque en contestación a why. Efectivamente. Entonces, tenemos dos opciones. Because más una frase. Because más una frase. Pues lo que he dicho antes, ¿no? I like the beach. Because I love swimming. Me gusta la playa porque me encanta nadar. ¿Veis que el because va seguido de una frase? Sujeto, verbo y predicado. ¿Lo veis? ¿Vale? Y luego tengo la otra, que es because más un sustantivo. Por ejemplo. I like the beach because of the sea. Me gusta la playa por el mar. No tiene mucho sentido esta frase. Pero bueno. Que veáis que the sea es un sustantivo y I love swimming es una frase. ¿Ahora ya lo ves, Toña, la diferencia? Sí, gracias. Pero no lo borres, que estoy copiándolo, por favor. Sí, sí, tranquila. Los demás. ¿Lo veis la diferencia o no? Sí. Sí, sí. Vale, entonces, Paz, repítenos lo que nos has dicho antes. Ya bien dicho. I prefer the guru because of the facility. Because of the facilities. Muy bien, muy bien. Because of the facilities. Muy bien, Paz. Rosa, la misma pregunta. Which one do you prefer? The hotel or the apartment? ¿Qué dirías? I prefer the apartment because it's very here on the beach. Because it's very... Dice, I prefer... Eso es. I prefer the apartment because it is near or very near the beach. Ok. Prefiero el apartamento porque está cerca de la playa. Eso es. Te falta ese sujeto. It is near the beach. Ese it se refiere al apartamento. Ok. ¿Qué más has puesto? I don't really... I live on the beach. ¿Qué quieres decir? No me gusta conducir para llegar a la playa. Ok. Vamos a decirlo bien. No me gusta. I don't like. Bueno, pero I don't... Bueno, no, bueno. I don't like. Oh, eso es. Lo que te lo ha dicho Olga. I don't like. Driving. Driving. Bueno, I like. To go o to arrive. Vamos a poner to go mejor. Porque to arrive no es así. To go to the beach. No me gusta conducir para ir a la playa. Eso es. I don't like driving to go to the beach. Ok. Así, sí. Marco. Dime. ¿Puedes poner en lugar de I don't like me? Por ejemplo, I don't have to take. Sí, claro. No tengo que coger. ¿Qué quieres decir? A ver. No coger el coche. I don't have... Ok, ok. I don't have to take the car. ¿Qué tal? Perfecto. ¿Es correcto? Sí, sí, perfecto. Venga. Gracias. Venga. Una persona más. Alguien que quiera hablar... Quiera decirnos esta pregunta. Esta misma. ¿Qué prefiere? ¿Si el hotel o el apartamento? Venga. A ver quién quiere hacerla. Ok, mira. Me ha dicho Asten. I don't have to take the car. No tengo que coger el coche. I don't have to take the car. ¿Lo ves ahí, María? Ok. Sí, gracias. Perfecto. ¿Quién lo quería hacer? Que no sé quién era. Bueno, pues yo soy rey voluntario. Paco, venga. Dale, Paco. Dale. El apartamento es una buena opción. Este servicio da más autónomo. Pero la gente tiene que creer ATC. Ok. Vamos a decirlo frase por frase porque he visto hay algunos fallos. Vamos allá. Dime, Paco, porfa, la primera frase. Los demás atentos a ver si veis el fallo, ¿vale? ¿En inglés o traducido? No, no. En inglés. ¿Por qué? Traducido no. Traducido seguro que no tiene fallos. The cookbook has all services of the hotel. Ok. Mirad. Él nos ha dicho, the cookbook, el hotel, has all services. services, lo has puesto en plural, ¿no? Eh, no. Claro. Tipo que quieres decir que tiene todos los servicios de un hotel. Has all services, y vamos a ponerlo así, of a hotel. Y ahora sí, dice lo que quieres decir. El cookbook tiene todos los servicios, all services of a hotel. Bueno, eso es. Bueno, María Jesús aquí me va a matar por escribir de esta manera, pero bueno, yo no entiendo qué es lo mejor. Ok. Venga, a ver, Paco, esta frase, perfecta. Venga, otra. Is more expensive than the apartment. ¿Qué nos falta en esa frase? El sujeto. El sujeto. It is more... Perdón, le he puesto it. Lo he puesto reducido. Ah, lo has puesto contraído. Vale. It is... More expensive. Vale, pues léelo bien. It's, porque yo te he entendido solo is. Is, no, no. It's more expensive than the apartment. Muy bien. Venga, seguimos. The people must to accept some norms. Ok, stop. The people... Must... ¿Qué? To accept some norms. Que la gente acepta algunas normas. Ok. The people must to accept. ¿Qué fallos hay aquí? The people no lleva D, ¿no? Puede ser con D o puede ser sin D. Como es plural, me da igual poner una cosa u otra. Os tiene que cantar a la vista estos chicos. A ver si. No lleva D, ¿no? El tú. Claro. Es un modal. Es un modal. Must accept. Acordaos que tanto should como must... Era should más el verbo en infinitivo. Y must más el verbo en infinitivo. Y can... Es como si yo pongo... I can to drive. ¿Puedo decirlo así? No. No, porque los modales no llevan tú. Can más verbo en infinitivo. ¿Vale? Venga. Seguimos. El tú lo quitamos, ¿no? El tú lo quitamos, ¿no? ¿Debe cocinar? ¿Qué más has dicho? Must cook. Cook y he puesto to clean. No sé si ahí también habría que quitar el tú. Con el must nunca puede haber un tú. Must. Pero sé, must good. Y luego to clean. Must cook and clean. Ah, ok. ¿Vale? Must cook and clean. Muy bien. Ningún tú ahí. Porque must no puede ir con tú. Venga, seguimos. ¿Ya, Paco? Sí, sí. Muy bien. Pues esos tres errorcillos. Quitadle el tú y ya está. Bueno, son solo dos, ¿en verdad? Son solo dos, ¿no? Sí. Ok. Muy bien. Muy bien, Paco. Perfecto. Venga, seguimos entonces con la siguiente pregunta. A ver cuál era. Dice. Would you prefer other accommodation in cab on these dates? Which one? Which is the price and facilities? Compare hotels and choose your favorite. Bueno, esto era un trabajo de investigación. Tendríamos que haber buscado otro té que nos satisfaciera. A ver cuál es el que más nos gusta. A ver, ¿quién quiere hacer esta? ¿Quién quiere hacer esta? Ramón. Venga, yo he vuelto. Bien, Isa, por fin. Yo te tengo aquí. Venga. Primero Ramón, luego Isa. Venga, va. Dale. Ramón. Yo he puesto algo. En estos días, casi todo es librado y salvo. Ok. Incluso con las restricciones de COVID. Ok. I've been looking at others' accommodation and I will choose the Suitopia Hotel for the Forbeta Farm Parmets. Ok. Stop. Stop. Suitopia, me has dicho. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo para que los demás le echen un vistazo a ver si les gusta. A ver. Aquí lo gusta. Borro calpe y voy a poner suitopia. Un segundo, Ramón, que no me deja. A ver. Vamos a ponerlo ya. Que no. Un teclado. Pues no. No me deja. A ver. Un segundo, eh. Un segundo. Ahora. Eso es que quiero estar en la aplicación. A ver. Esto lo quito. Y ahora vamos a poner aquí. Suitopia. ¿Qué nos has dicho del Suitopia? No. No he dicho prácticamente nada. Digo que elegiría de Suitopia Hotel for the Corbeta Parmets a little more expensive than our first options, but more beautiful than them. Ok. Ok. ¿Cuánto es el Suitopia por el Suitopia? ¿Cuánto es el Suitopia por una noche? No lo cogí. Sé que es más caro, pero era más bonito. Vamos a buscarlo. Pues me he hecho la... Pues me he hecho la... Mirad, aquí estamos. Suitopia is one hundred and twenty three euros for one night. One hundred and twenty three euros for one night. Free cancellation. Habitación doble con vistas al mar. Este sería el Suitopia. Ciento veintitrés euros. Ok. ¿Os gusta este, chicos? Más que el otro. La del balcón. La del balcón. Sí, sí. Esta, ¿no? ¿Verdad? Así con el peñón de infacalfondria. La del espada, o sea, la del jacuzzi. Ah, esta, esta. Esta. Esta, ¿no? Vale. Sí, ahí con su ducha. Está muy bien. Venga. ¿Y cuál era el otro? Cuéntanos, Ramón. Era, eh, Corbeta Apartments. Corbeta Apartments. Corbeta. Con B, ¿no? Sí. Corbeta. Alojamiento en calpe. Del treinta al uno. Ok. Ah, cuatro estrellas. How much is the Corbeta for one night? Vamos a mirarlo. También. Bastante más caro. Bueno, este está también muy bien, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Además está en el centro, parece. Sí. Ok. How much is the Corbeta. La de Corbeta is one hundred and nine euros. One hundred and nine. Más que el otro, que el apartamento. Más que el apartamento. Ok. Muy bien. También me gustan. ¿Has puesto algo más, Ramón? No, no. Solamente... Perfecto. Perfecto. Todo lo demás, lo has dicho todo muy bien. Ok. Perfecto, Ramón. Venga. ¿Quién más me dice qué alojamientos le gustan a él? Isa iba a hablar, ¿no? Venga, Isa, dale. Perdón por la ausencia anterior. No, no, es que pensaba que estaba en el baño. Digo, pobre mujer, bueno, no te preocupes, ahora ya haces esto. Venga, dale. No, bueno, es que he tenido una llamada, que estoy con el teletrabajo. Esto es horrible. Ah, vale, vale. Vale, venga. No pasa nada, Isa. Lo que tú puedas y cuando puedas, ya sabes. A ver, yo he puesto, I prefer this hotel, el Grand Hotel Sol y Mar. Ok, Sol y Mar, vamos a buscarlo para el hotel. Because, ¿no? It is closer to the beach. It is closer to the beach, muy bien. Vamos a quitar ese tú, vamos a quitar ese tú. It is closer to the beach. Y así queda mejor. It is closer to the beach. Está más cerca de la playa. Bueno, eso es. Closer to the beach. With the same accommodation and speed and relaxing day. Ok. With the same facilities. Vamos a poner facilities, no accommodation. Facilities, que es como decimos instalaciones. Facilities, ¿vale? Facilities. Ok. How much is the Sol y Mar Hotel? ¿Cuánto cuesta? How much is the Sol y Mar? Nineteen one. Nineteen one euros. Ok, a mí me ha salido más barato. Mira. Eighty-six euros. Free cancellation. Eighty-six euros. Ok. Venga, ¿quién me dice más los suyos? Muy bien, Isa. Alguno más. Venga, que me diga... Sus prefes. IFAQ. Míndete un poco. Asten. Sí. IFAQ Hotel. IFAQ Hotel. It is more... IFAQ. IFAQ Hotel. Ah, no, no. IFAQ España no. Espera un momento. Espera, que es que... IFAQ Hotel. Hotel. L-R-H-IFAQ. Este, ¿no? Este, ¿no? That one? Yeah, yeah. Asten, ok. Let's see. Sí, sí, ok. Ok. It is... Two hundred... Fifty meters of the beach. Ok. Two hundred and fifty meters of the beach. Ok. A doscientos cincuenta, ¿no? De la playa. Sí. Ok. There is... Outdoor swimming. Swimming pool and a happy thing. That pool with a hot tub or two. With a hot tub. ¿Qué es esto de hot tub? Hot tub. Vamos a ver si... Eso es. A ver... A ver si no sale la foto. No, no lo sabe. Jope, qué mal. Le sigue, sigue, Asten. Party, Spanish, rule, what, high, car high, jacuzzi, sauna, salario, fitness, massage. Ok, massage. This is additional. Ok, with an extra cost. Vale. O sea, tú prefieres ser RH y fat. So, how much is the RH y fat? The price is... Ninety-three... Ninety-three euros. Ninety-three euros. For me, seventy-six euros. Seventy-six. It's cheaper than yours. No sé por qué a mí me salen los precios más baratos que a vosotros, pero me salen más. Mira, setenta y seis. Sixty-six euros. Pero estoy poniendo del treinta al uno, eh. Ojo. Los que habíamos dicho, del treinta al uno. Ok. Depende de dónde lo hacen. Claro. Muchas cosas que piden. Muchos que piden. Muchos que piden se hagan cargando la fecha. Claro. Y lo van subiendo. O lo van bajando. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Venga, la última persona que me responda esta. A la de... A la de cuál prefiere. Así nos entenderemos viendo los hoteles. ¿Nadie más? ¿Quiere decir los suyos? Yo es que el mío ya le han dicho. Yo también he elegido a su animal. Ah, tú también has elegido a su animal. Muy bien, padre. Yo también he elegido a su animal. Yo he elegido el de fax. ¿Tú también has elegido? Ojo, pues hay unos cuantos, eh. Venga, muy bien, chicos. Muy bien. Así me gusta que busquéis y que veáis a ver ahí cuál preferís. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Bueno, yo me quedo con el suitopía. Con el de Ramón. Yo es que he estado varios años en Calpe y los conozco. Y a mí el que más me gusta es el suitopía, que además es el más alto de Calpe. Ok. Bueno, vamos a con la siguiente pregunta. Mira, justo lo que os iba a preguntar. ¿Do you know Calpe? ¿Do you know Calpe? ¿Quién conoce Calpe? ¿Does anyone know Calpe? Yo. ¿Quién es yo? ¿Merche? Yo también. ¿Merche? ¿Merche? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aparte de Merche. Yo, María. ¿María? ¿Merche, María? Yo. ¿Paco? ¿Rosa? Yo también. ¿Quién es yo también? ¿Ramón? Yo, yo me conoce. ¿Isa? No, hombre, habrá alguien que no, ¿no? ¿Paz lo conoce? ¿Paz no conoce? Bueno, tenéis que ir a Calpe. Está guay, ¿eh? Está bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Ok, next question. Dice, in general, do you prefer going to an apartment or going to a hotel? Hablamos de algo general. Esta, ¿quién la quiere hacer? La penúltima. Venga, a los que no habéis hablado mucho, aprovechad. Y así luego nos pregunto en el oral. Nosotros veréis, esto es más fácil que oral. Nadie quiere decir nada. ¿Quién prefiere un hotel o un apartamento y por qué? Bueno, pues... Paco. Venga, claro, Paco. Ya que no dice nada nadie. Venga, dale. Do you prefer going to an apartment or going to a hotel and why? It depends. For a few days, I prefer the hotel. Ok. For many days, I prefer the apartment. Ok. Few days, the hotel. And for many days, muchos más días, the apartment. Bueno, tengo que decir que coincido contigo. Muy bien, Paco. ¿Eso es lo que has dicho? Sí. Ok. Vale. ¿Estáis de acuerdo con Paco o no? Do you agree with Paco? Igual. Igual. ¿También has puesto eso, Elena? Yo también. Pero sí, cada poco, sí, cada más. Probablemente. Ok. Vale. Pero... Si vas con la familia o vas... O vas en pareja. Eso es. Pues vamos a decir eso también. It depends... Marco, yo me tengo a eso. Un momento. Vale, perfecto, Antonio. It depends if you go with family or on capo. Vamos a poner or on capo. Ok. Depende si vas con la familia o en pareja. Así lo diríamos, Selena. Antonio, ¿qué tienes tú? Sobre eso también decía. I prefer going to a hotel in a time short with children. With children, ok. I prefer apartamento for staying long with children. Ah, for staying long with children. O sea, prefieres el apartamento para estar mucho tiempo con los niños. Muy bien. Con los niños. Eso es. Perfecto, Antonio, también. Ok. And the last one. Dice... Which are the facilities you value the most in a hotel or an apartment? Bien, ¿qué instalaciones valoráis más en un hotel o en un apartamento? ¿Quién quiere hacer esta? Venga, que estáis muy poco participativos hoy. María José, ¿has hecho esta tú o no? La hostia... No, que necesito hacer todo lo de YouTube y que daba prioridad a este ejercicio y de todo lo del libro. Pues era al revés, hija mía. Era al revés. Vale, vale. María, ¿qué...? Marcos, ¿no hay gente con el micrófono abierto, porfa? Porque se oye un montón de ruido, sé yo, por lo menos. Vale, pues menos María, muteaos todos. María, es la que habías hablado antes, ¿no? Sí. Venga, dale, María. A ver. No sé cómo se dice, coqueto. He encontrado algo así como filtraciones. Ok. Yo tampoco sé cómo se dice. Vamos a poner pretty y ya está, así bonito, ¿no? Que es mucho más fácil que coqueto. Que no sea muy grande. Very big, very big. Agobian los hoteles grandes. Ok. Vamos a decir eso. I prefer... Vamos a decir, prefiero los hoteles pequeños. Venga, vamos a decir eso, María. Dale. Yo prefiero los hoteles pequeños. ¿Qué? Hotel. I prefer... Bien. El sonido que tengo a pasar. Sí, 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 como que se te entrecorta. Bueno. I prefer... Prefer... Small hotels. ¿No? Es lo que... Es lo que ibas a decir antes. I prefer small hotels. Sí. Ok. I prefer small hotels. Ok. Vale. María Jesús. What are the facilities you value the most in a hotel or an apartment and why? I prefer... Este rante último, ¿no? La última. La última. The facilities I value the most in a hotel. Ok. A clean room, a big food, a big oven, and the food that is well cooked. Ok. The food is well cooked. Muy bien, María Jesús. Vale. Venga, otra persona más. Muchas gracias. Otra persona más por ahí. Toña. Toña. Venga, vale. Perfecto. Merche. Merche y luego Toña. Toña, vete pensando en la respuesta que vas a decir aquí. ¿Qué prefieres? O sea, ¿qué te gusta más en un hotel o en un apartamento? Pues yo que sé, la piscina, la playa, que esté cerca de la playa. Ahora nos cuentas, ¿vale, Toña? A ver, vete pensándolo. Merche. Hay alguien de most in a hotel. De hotel, tras de most facilité. Facilities. It is restaurant. Facilité. It is restaurant. ¿Qué quieres decir? ¿Es un restaurante? No, que tiene... Pues, it has... It has... It has, sí. Y, perdón, es el, sí. Eso es. Ya me lo he dicho, así. It has restaurant. It has facility for... For... Distable guest. Ok. Distable guest, ok. Distable guest. And the apartment, this... Be from... And... Offer a guests, aterrat, from peñón y chats. Ok. And the... And the pets. And the pets. Ok. Is... Allowed. And pets... And pets are allowed. Pets are allowed. Porque son plural, ¿no? Las mascotas son admitidas. Pets are allowed. Pets are allowed. Ok. Ok. Stop. Eso es. Vale. Toña, terminamos contigo. Toña se ha ido a hacer pis. Pobre. Bueno, no pasa nada. No, no, no. Ah, este... Hijo, vale. Cuéntame. When I... When I... I travel... A city... That I don't know... That I don't know it... Porque es una cosa. It. I prefer... Stay... Stay me in the hotel in Story Quarter. Because I don't eat the city. And I want to... To know it. Muy bien, Toña. Because... Sorry. But... If... I... I have my vacation... Vacation in summer. I prefer the beach and apartment in the beach. Because the sea is... No, because I prefer to have... Prefer to have the beach near my house. Of my apartment. Of the apartment. Ok. Toña, perfecto. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Yo creo que nada que corregir ahí. Muy bien. Muy bien, Toña. De verdad. Muy bien. Vale. ¿Hiciste tú el oral la otra vez, Toña? No. Venga, pues... ¿Qué te parece si empezamos contigo hoy? Cuando tú quieras. Pues venga. Vamos al oral, chicos. Muy bien con este ejercicio, ¿eh? Muy, muy bien. Así me gusta. Que hayáis... Buscado, indagado hoteles. Y hayáis aprendido a utilizar esta página. Vamos entonces con el oral. Sí que quiero que me recordéis, porfa. La semana pasada. ¿Quién fue la última persona en hablar? Paco. Si mal no recuerdo. ¿Paco fue el último en hablar? Creo que sí. A ver, Paco, pronunciate. Quítate el mute, Paco. Perdón, es que estaba ya aquí hablando y es que no había que pronunciar. No, no fui yo el último. Detrás de mí otra persona. ¿Quién fue detrás de Paco? Ah, pues yo le tomo un traje de conducto. No, otra persona que habló sobre... Sobre mis preguntas y luego... Distinto las preguntas, ¿no? ¿Puede ser Isabel? Yo hablé mucho, pero detrás de mí habló alguien. ¿Quién fue el último en hablar? Venga. Yo creo que Isabel... O sea, Isabel y Paco lo hicieron la semana pasada, pero no recuerdo si pregunté a la última persona por sus cosas. No recuerdo. Bueno, si no, no pasa nada. Empezamos con Toña, si os parece. Chicos, cogemos papel y boli para apuntar lo que nos diga Toña y sí que las personas que no lo hayan hecho todavía, luego me decís y os prestáis voluntarias, porque ahora mismo no me acuerdo. O sea, sí que más o menos recuerdo a quién se lo... Por ejemplo, Rosa yo creo que no lo ha hecho. Paz, es que no recuerdo exactamente. Bueno, Toña, luego ya vemos a ver quién lo hace. Toña, let's talk about you. Toña, do you have any children? Yes. I have two children. Antes de nada, por favor, estoy un poco nerviosa para mis compañeros. Os pido, por favor, que hoy no tenga un buen día y a pesar de estar alegre y no es un buen día, estoy nerviosa y posiblemente no me pueda comunicar como quiero. Mucho ánimo, Toña, que lo has hecho muy bien antes. Tú, perfecto. O sea, tú tranquila. Tú tranquila que lo haces muy bien. Gracias. I have three children. Ok. One daughter and one son. Which are their names? My daughter is Laura. Laura. And my son is Victor. Ok. How old are they? Laura is 35 years old. And Victor is 31 years old. 31 years old. Ok. 31. Where do they live? I live in Leganés. They, 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 they live. Where do they live? Sorry. Victor lives in Brussels. Ok. And Laura lives in Parla, Madrid. Ok. No, no se escribe así. Un momento, que estoy pensando cómo se escribe Bruselas. Brussels. Creo que se escribe con dos S's. Brussels. Ah, sí? Sí. Si lo pones en inglés, sí. Con dos L's y con S. Ok. Vale. And Laura lives in Parla. In Parla. Ok. Ok, perfecto. Toña, do you have any grandchildren? No. Not yet. I would like to have. I would like to have. Have them. Ok. I would like to have them. Me encantaría tenerlos. Muy bien, Toña. Perfect. So, Toña, where do you live? I live in El Carrascal, Leganés. Ok. El Carrascal. El Carrascal. Ni al Parque Sur. Yes. Ok. Ni al Parque Sur. Ok. Perfect. Other questions. Let me think. Muy bien, ¿eh? Toña, lo estás haciendo perfecto. No se te nota que estés nervioso ni nada de eso, así que tranquila. No, mucho. Toña, where were you born? Acuérdate como decíamos, acuérdate como decíamos, yo nací. El verbo nacer no es born, es, eso es, pero en pasado, yo nací. I am, I am born... Pasado, 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 pasado. I did, I did born in Capital Madrid. Mira, el pasado, I was... Ay, perdón, I was... Claro, es el pasado del verbo to be. I was born... Ya, 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 ya. Perdón, sorry. I was born in Capital Madrid. Ok. In which place, in which neighborhood, in which street, in which hospital? A hospital, a hospital, a hospital near of the... ¿Cómo se dice? In the place, Atocha. Ok. No, 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 no. In the... Ay, ¿cómo es la calle? ¿Cómo es la...? No me acuerdo, no, 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 no. It doesn't matter, ok. In Madrid, near the Atocha. ¿Eso es, puede ser? ¿Santa Isabel, te dice, Paco? No, no, es antes de llegar a Atocha. Además, es un hospital que ya no existe. Ya no existe. Ahora es un hotel de otro. Ok. Se llamaba Nuestra Señora de Fátima. No sé más. Ok, muy bien, Toña. Toña. De aquí la pila de años. No, hombre, tampoco tanto, mujer. No te pongas años de más. En which places have you lived? The first, I live in Alcala Street. And the other one, Levanese. Ok, and Levanese. Ok, perfect. Levanese. Toña, do you like traveling? A lot of. I love, I love English. Ok, you love traveling. Ok. Which is the last play you have visited? With my husband, I, we visited India. Ok, India, oh my God. India with your husband. Ok. Did you like India? A lot of. But, India is a country, a country in other country. Ok. It's... Es que no se parece que en orden. Vamos a poner, there are so many countries inside India, ¿no? Quieres decir eso, que hay como muchos, es como un país muy grande, eso a lo que te refieres. No, no, seguro que no me has sabido explicar. Es un continente dentro, o sea, un subcontinente dentro de otro continente. Ah, ok, 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 vale. Con su enormidad. Ok, ok. It's very big, vamos a poner, es muy grande, it's very big. Ok, perfect. So, what, which cities did you visited in India? Which cities? Only I can to tell one Delhi, bueno, two, sorry, two, Delhi and Nueva New Delhi, because the names of India are impronunciables. Ok, ok, perfect, perfect. Ok, it is impossible to pronounce them. Es imposible pronunciarlos. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien, Antonio. For you, ok. And the last question, the last question, yes, do you have a pet? No, because my husband, I don't like it. She, he doesn't like the pets. No? Sorry. ¿Quién es el que no le gustan? A él es el que no le gustan las más cosas. Ok. He doesn't like the pets. Ok, perfect, Toña, muy, muy bien, muy, muy bien, muy bien, perfecto, muy bien, me gusta mucho como lo has dicho. Así que nada, pues ya está, muy bien, ya está, se acabaron los nervios. Vale, ¿quién quiere hacer lo de Toña y lo suyo? Venga, ¿quién es el siguiente voluntario que no lo haya hecho todavía? Venga, otra persona más, rapidito, que nos da tiempo. ¿Quién quiere hablar? María Jesús, venga, claro que sí, venga, vamos a ello. ¿Estás preparado, estás preparada para hablar sobre Toña? No, dice. Vale, ok. Venga, todos nos ponemos el mute, salvo Toña y María Jesús, porque Toña igual le tiene que ayudar a María Jesús a decir algo, ¿vale? Los demás todos nos ponemos el mute. So, María Jesús, let's talk about Toña. Does Toña have any children? No, she hasn't any children, yes, she has two children. Ok. Voy a... Which are their names, are their ages? Ages? And names, ages and names. Ah, era y nombre. Correcto. Her voice, her name is Victor, he has 51 years old. ¿Cómo decíamos la edad? ¿La qué? La edad, ¿con qué verbo? Ah, ah, la edad, la edad, la edad. He has... No, he... No. He was... No, he is, con el robo to be, María Jesús. Ah, era. He is, eso. 51 years old. Ok, and Laura? Laura, he is 55 years old. Ok. Where does Victor live? Victor live in Bruselas. And where does Laura live? Laura lives in Parla. La S, que no se nos olvide. Laura lives in Parla. Lives Parla. Ok. You also live in Parla. ¿Para, perdón? You also live in Parla. Ah, oui. Ok. Ok. So, where does Toña live? Toña lives in Caroscal. La S. Toña lives in Caroscal. Levanéis. Ok. Where was she born? She was born in Madrid. Ok. Toña, ¿cómo decíamos? Ella nació en Atocha. ¿Cómo lo decíamos, Toña? ¿Te acuerdas? She was born. Eso es, que el verbo, muy bien, lo que le he dicho antes a Toña, el verbo born es be born. She was born in Madrid. Que no se os olvide, que siempre se os olvida, pero no os preocupéis, es normal. She was born in Madrid. Ni a la tocha. Ok. ¿In which places has she lived? In which places has she lived? She has lived in Alcalá Street and Lanz. Ok. Perfect. Muy bien, María Jesús. Does she love traveling? Yes. She loves traveling. She loves traveling. Ok. Which one was the last country she visited? She visited India. Ok. With who? With who? Her husband. Ok. Perfect. And which cities did she visit? She visited Delhi and New Delhi. Ok. She visited Delhi and New Delhi. Another place. Ok. Another place. She don't like... Ok. She doesn't know the pronunciation. Ok. Perfect. Perfect. Muy bien, María Jesús. Muy bien. Muy bien. Nos hemos enterado de todos. Toña, también. Muy bien. Enhorabuena a las dos. Ok. Let's talk about María Jesús. Apuntamos las notas de María Jesús porque la semana que viene vamos a hablar de... Nos tiene que contar alguien sobre lo que diga ahora María Jesús. Ok. María Jesús, where do you live? I live in Parla. Ok. We are talking in English. In English. Not in French. In English. You live in Parla. Ok. In which part of Parla do you live? How do you live in Parla? Neighborhood. 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 Reyes. Ok. Reyes. No conozco Parla, pero bueno, yo me lo creo, ¿eh? Me lo creo. Ok. María Jesús. Do you have any children? Yes, I have two children. A son and a doctor. Ok. Which are their names? My son is... Joder, I don't know how to do this. My son... Your name is Victor. His name is Victor. His name is Victor. Like Tonya. Like Tonya. The same. Ok. And your daughter? My daughter is Cristina. Cristina. Ok. How old are they? Victor... It's... It's... 30 years old. 30 years old. And Chris? Chris is... 26 years old. Ok. 26 years old. Ok. Where do they live? My son... He lives in Parla. Lives in Parla. In Parla. Ok. In Parla. And your daughter? My daughter... He lives... Lives in Illezcas. Illezcas. Ok. Ok. It is near Parla. Illezcas. Near Parla. Ok. Yes. Perfect. Perfect. What are your hobbies, Maria Jesús? I love the trip. The what? Trip. Viajar. Ah. Travel. Trip. Trip. Es viaje. 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 El verbo viajar. Travel. Ok. I love... I love traveling. Puedes decir. Me encanta viajar. Ok. I love traveling. You love traveling. Ok. Which is the last place you visited? I visited Delta del Ebro. Delta del Ebro. Ok. Yes. When did you visit Delta del Ebro? When? When? In... Maine? May 2019. May 2019. Ok. Did you go with your children? Or... Did you go with your children? Or with your husband? With your family? With your friends? I... 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 Went? I go... Went? I went... I went... I went... I went... I went... With my... My daughter. Ok. You went with your daughter. Ok. Perfect. With... Your... Doctor. Ok. Perfect. Next question. Do you have a pet? Yes. Which pet do you have? Which pet do you have? Which pet? I have in the dog. A dog. Her name is Kitty. Kitty. Ok. Perfect. Perfect. What do you usually do on weekends? What do you usually do on weekends? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Pero no les oí el fin de semana. I go to... Visit... A... Country. I... Ok. I... 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 I go to the country. The country. Visit... Well, no. Visit... Or I visit the countryside. Puedes decir go or visit lo que tú quieras. Ok. You go to the countryside. Ok, perfect. And... And the last question. What is your favorite food, Maya Jesús? My... Eh, pero tengo la bien preparada. My favorite... Fru... 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 Is... The... Ok. No sé a dónde lo tengo, pero lo que es todo así. My favorite food is... Pied egg. Ok. Fried. Fried. Fried eggs with sausages. Con salchichas. No. Ok. With jam. Huevos fritos. By cooking. By me. Ok. Cooked. Ok. Cooked by you. Perfecto. Muy bien, María Jesús. Huevos fritos cocinaos por ti. Muy bien. Ok. Perfect. Very, very good también. Muy bien las dos, eh, Toño y María Jesús. Soy muy bien. Muy bien. Pese a que dice Toño, no, estaba muy nerviosa. No, no. O sea, muy bien. Muy bien. María Jesús. Es verdad que al principio le ha salido el francés, pero bueno, luego ya, genial. Así que, perfecto. Muchas gracias, chicas. La semana que viene haremos lo de María Jesús. Así que, que... Esta, guarda, conservad las notas para quien lo quiera hacer la semana que viene, el primero o la primera, pues... Pues bueno. ¿Quién me queda por qué hable todavía? Que levante la mano. Que no haya hablado todavía. Que no haya intervenido de manera oral. A ver que... Que vea yo. Olga no ha intervenido ahí. Pues me sonaba que sí. Ni Elena, ni Merche, ni Rosa, ni Paz. ¿Y solo vosotras? Ni María José, correcto. ¿Y quién más? ¿Los demás lo habéis hecho todos? A ver... María, ¿vale? Bueno, muy bien. Bueno, pues la semana que viene no nos dará tiempo a todas y haremos dos o tres más y así hasta que lo completemos. Pues muy bien, muchas gracias, chicos. La semana que viene más y mejor que descanséis. Have a nice weekend. Disfrutad. Disfrutad del puente del Día del Padre. Happy Father's Day. Bye, bye. Adiós. Bye, bye. Thank you very much. Adiós.